Miren, doloroso. Las investigaciones, puedo decir, compatriotas que me escuchan, del asesinato de nuestro joven mártir han continuado. Puedo decir que van viento en popa. La luz ha llegado. Para seguir comprobando que fue un crimen ordenado. Por bandas paramilitares colombianas. Tenemos identificados a todos los autores materiales y colaboradores, directos, a todos. Hemos capturado a cuatro más. Quiere decir que tenemos siete detenidos de los autores materiales. Y estamos muy bien orientados sobre los autores intelectuales directos e indirectos. Si se pudiera utilizar ese concepto. Y vamos en la investigación de manera científica. Bueno, yo les tenía nuevos videos hoy, pero los voy a analizar mejor. Porque yo quiero que el pueblo lo sepa todo, porque el pueblo me lo pidió en el cementerio. Una madre, una joven madre venezolana me agarró por el brazo, llorando, y me gritaba, Maduro, justicia, justicia, me decía. Ustedes la vieron cuando yo llegué al cementerio. Hace dos semanas, un viernes, un día como hoy, y yo le dije, va a haber justicia. Y el pueblo me decía, captúralo, muéstralo al pueblo toda la verdad, muéstranos a sus asesinos. El dolor del asesinato, premeditado, preparado, planificado, financiado, con dólares. Miles de dólares se pagaron. Sabemos dónde, cuántos miles de dólares, a quién se los dieron. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Alias el Colombia se quedó con casi el 75%, de acuerdo a nuestra investigación, de la camada de dólares, 500 mil dólares en efectivo le entregaron, días antes del asesinato. Yo no sé si tenemos los videos, compañeros. No los tenemos. Bueno, hay que seguir analizando. Yo presenté los videos. Los tenemos completicos. Seis cámaras grabaron el asesinato. Esos videos nos los dejó Robert Serra, que montó ese sistema. Y se los mostré yo al pueblo. Mostré un video que no originara dolor en el pueblo, pero que mostrara muy bien cuando llegaron, cómo se movieron dentro de la casa. Fueron a matar. Tenían compartimentada la operación. Y a cada uno le dijeron, ya están convictos y confesos, confesaron los criminales. Tengo los videos de la confesión de los criminales. Le dieron la orden. La misión que estamos preparando es para asesinar al diputado Robert Serra. Orden directa dada desde Colombia. Por grupos de paramilitares. Para aquellos que trataban de meternos la duda. Trataban de meternos la duda. Y desde el primer día trataron de encubrir a los criminales. Tenemos también capturados a los que por Twitter anunciaron el asesinato. Están todos los tuiteros del terror presos. Todos confesando. ¿Por qué lo hicieron? Todos. Porque había una famosa negra hipólita, malutilizando un nombre precioso de nuestra historia, que dijo el 24 de septiembre, seis días antes, duelo en la Asamblea Nacional. Ah, ya sabemos cómo lo supo. Ellos creían que por Twitter nosotros no íbamos a llegar a ellos. Llegamos a toditos. A todos, uno por uno. Quiero felicitar a nuestros cuerpos de investigadores por la labor que han hecho profesional, científica. Justicia. Solo a través de la justicia construiremos la paz verdadera. La paz estable. Paz con justicia. Es lo que nosotros queremos para nuestro país. Y seguir derrotando al paramilitarismo. A la derecha. Que tanto daño le hace a este país. Yo lo he dicho, compatriotas, maestras, maestros, alcaldes, diputados, compañeros, hombres y mujeres del pueblo, juventud que me escuchan. De la derecha venezolana yo no espero nada bueno para el país. Nada. No esperemos nada bueno de la derecha para nuestra patria. Ni un milímetro de nada bueno. De ninguno de esos dirigentes de la derecha. De ninguno. Ni del vago, ni del fascista asesino que está preso allá. De ninguno de ellos. Ninguno. No esperemos nada de ellos. Ahora, a pesar de que no esperemos nada de ellos, ni espero nada de ellos, yo he aspirado y aspiro a que algunos de ellos rectifiquen. Yo los llamo a la rectificación. Ojalá, aspiro que una luz divina de nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra, de nuestro Dios, llegara a esas mentes, a esos corazones, y rectificaran y dejaran de hacerle daño al país y de desearle tanto daño al país. Ojalá, aspiro a que algún día eso se provoque. Y ese día, que yo aspiro que llegue, ojalá, tendremos una oposición democrática a la cual respetar. A la cual le hemos dado todas las oportunidades. Porque la oposición tiene gobernadores, alcaldes, diputados. ¿Cuántas oportunidades le dio Chávez? Dieron un golpe de Estado y Chávez los llamó, vengan, sean candidatos, participen. Pero parece que el mal es genético.